Fuertes declaraciones de Yanira Berrios luego de ser duramente criticada. Por la tremenda indiscreción que cometió con una venta de minutas. También explota nuevamente contra el Chiquitodo porque él la puso en jaque luego de ir a comentar al perfil de él y opinar sobre un tema que no era ni arte ni parte. Luego de ver que Chiqui la sorprendió ella inmediatamente lo borró. Por otra parte también se ha visto comentando vídeos donde se burlan de tía Silvia. ¿Será que Corazón Bello se convertirá en lo que ella tanto criticó a sus enemigos que se burlan de ella? Te lo perdiste. Aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Gente venenosa, gente piraña que está viendo mi caída o como me caigo para aprovecharse y obtener unos seguidores allí. Igual que ese grandote que salió hablando. Aquí siempre están viendo cuál es la actividad de Yanira para hacer la leña. Y qué lástima que un hombre tenga necesidad de venir a opinar algo que él no sabe. Yo no tengo culpa, joven, que a mí me busquen y a usted no. Yo no tengo la culpa. Créame que yo no busco a nadie. Yo no busco a la policía. La policía me busca a mí. Y no tengo la culpa. No sé cuál es su enojo porque opinó. Pues no sé, verdad. Y Chiqui, como quieran, verdad. Chiqui nunca me ha querido. Él me ha ofendido. Él habla de mí. Y le ha ido bien, verdad. Porque a su cuenta ha crecido. Con hablar mal de mí. Ese muchacho me odia. Yo normal. No odio a nadie. Yo a todos los quiero. A pesar que a mí nadie me quiere. Todos quieren verme caer. Todos quieren verme que yo ya no esté acá en la plataforma. Y todos están viendo a dónde va a estar mi caída. O qué hice mal o qué hice bien. Lastimosamente, verdad. ¿Alguien de aquí se hace la víctima llorando a los en vivos? Que yo la odio. Y ahí andan las páginas donde hacen bullying riéndose. De la gente que tira odio también.